El destino es implacable y a veces nos deja huellas Huellas que son imborrables para el pobre corazón Se van yendo los amigos nos flaquea la fortaleza Y subidos en tristeza mitigamos el dolor Hace poco despedimos a José Miguel Osorio Justo el 12 de septiembre de este 2022 Todo el pueblo solidario lo acompañó en su velorio Con canciones y aguardiente como él siempre lo pidió Mellizo, hace falta tu presencia Tu amabilidad y decencia, mucho vamos a extrañar Viejo mello, te llevaste tu nobleza Tus amigos te lloramos aquí en este samaná Mellizo, José Manuel y Juliana Tus hijitos adorados, Andrea los va a cuidar Tu familia no va a estar desamparada Te lo jura tu gallada, Mauricio Gabriel, Nelson y Julián Tenlo por seguro, mello, que nunca te vamos a olvidar Trabajador incansable, barrandero de buen genio Bailarina si era el mello, le gustaba gabinear Y pedí al cantinero, ponga la vida es un sueño Y soy un loco bohemio, que hoy me quiero emborrachar Compraba y vendía ganado, era un tipo sin pereza Y lo agobió la tristeza, por la muerte de su papá No era amigo, era un hermano, lo digo así con firmeza Sirvan trago en esta mesa, que lo quiero recordar Mellizo, hace falta tu presencia Tu amabilidad y decencia, mucho vamos a extrañar Viejo mello, te llevaste tu nobleza Tus amigos te lloramos, aquí en este sabaná Mellizo, José Manuel y Juliana Tus hijitos adorados, Andrea los va a cuidar Tu familia, no va a estar desamparada Te lo jura tu gallada, Mauricio Gabriel, Nelson y Julián ¡Gracias! ¡Gracias!